Hola mis amores, hoy les voy a enseñar a hacer una falda de cubo o falta de lápiz, como la quieran llamar. La cantidad de tela que se sabe para hacer esta falda es de 70 cm. Tiene que ser elaborada en una tela 100% elástica porque el trazo que les voy a enseñar no lo pueden cortar, pero una tela rígida porque entonces la falda no les va a entrar. En este caso les voy a dar el pasapaso en una talla S, pero ya saben que en mi blog aprende con Sandra Padilla y les dejo el esquema de las otras tallas. Comencemos. Traces, frente y espalda. Sobre papel doble hacemos un rectángulo que tenga 62 cm de largo por 21 cm de alto. Aquí, de este lado de la línea superior, bajamos 1 cm. Y en esta otra espina entramos 5 cm. Buscamos la mitad que hay de aquí hacia acá. Y allí bajamos 1 cm. Unimos estos 3 puntos. Ahora de aquí hacia abajo marcamos 20 cm. Unimos estos 2 puntos. Le buscamos la mitad. Y allí sacamos medio centímetro. Y unimos estos 3 puntos. Ahora desde este punto bajamos 14 cm. Aquí abajo entramos 2 cm. Y subimos un centímetro y medio. Ahora aquí entramos 2 cm. Y medio. Unimos este punto con este. Y este con este. Con este mismo molde vamos a cortar frente y espalda. Eliminamos esto. Cortamos. Este molde ya tiene incluido medio centímetro de pestañas para costado y cintura. Y un centímetro y medio para dobladillo. Marcamos cintura, costado, dobladillo y todo lo demás para identificar el molde. Cortar 2 veces en tela. Confección. Unimos frente y espalda con los costados. Derecho contra derecho. Cosemos aquí y aquí. Ahora con la misma medida de cintura pegamos el elástico. Lo cerramos aquí. Y lo fijamos así con ayuda de unos alfileres. Lo cosemos aquí. Lo doblamos. Hacemos una costura aquí en el costado para fijar el elástico. Hacemos lo mismo en el otro costado. Hacemos el dobladillo. Y listo. Mis amores, gracias por ver el tutorial. Lo espero también por mi Facebook. Sandra Padre, diseñadora de modas. Les deseo mucha felicidad a todos. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao. Antes que se me olvide, esta blusa que tengo puesta en donde en el tutorial en mi blog como blusa rapeada al costado. Y la falda la hice por medio del tutorial de la maxifalda. Pero obviamente la hice corta. Se los digo por si lo quieren hacer.